Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Las niñeras reales revelan lo que es trabajar para la familia real británica. Para la niñera de la familia real británica, criar príncipes y princesas en la vida real es el trabajo de todo un día. Por supuesto, los niños que tienen que cuidar no son exactamente normales. Sin embargo, detrás de todo el brillo y el glamour del palacio, la realidad del trabajo no siempre es tan dorada. Camine por la guardia real con nosotros y vea lo que realmente se siente al ser una verdadera niñera detrás de escena. 1. Las niñeras básicamente no tienen vida personal. Cualquiera que busque la vida habitual de 9 a 5 años no necesita solicitar ser niñera de la familia real. Ser una niñera real es un trabajo duro, y requiere no solo cuidar a algunos de los niños más famosos del mundo, sino también ayudar a elaborar ideas para las comidas diarias, disciplinarlos y mantenerlos entretenidos. El trabajo puede ser tan exigente que en 2017, una niñera renunció solo por la loca carga de trabajo. Dependiendo de si la familia todavía tiene mascotas, la niñera también puede ser responsable del aseo de algunas mascotas. Pero no importa cuál sea el trabajo, la niñera real básicamente dedica su vida a estos pequeños príncipes y princesas. Aunque el trabajo tiene la ventaja de estar cerca de la monarquía, para la niñera, toda la ventaja es advertirles que entreguen toda su vida. 2. Las niñeras reales pueden viajar, pero no de vacaciones. Vivir en el palacio de Buckingham y viajar al extranjero para la familia real suena como un sueño. Sin embargo, cuando el sueño se hace realidad, los beneficios no son tan grandes como la gente piensa. Cuando viaja con la familia real, la niñera es estrictamente por trabajo. Y, por supuesto, conocieron a algunas celebridades durante sus viajes. Pero la niñera debe irse cuando el niño se va, que suele ser después de unos 40 minutos de reunión y saludo. Durante el próximo viaje, la niñera generalmente trabaja en el interior y no debe caminar ni ver. No es de extrañar que recurrieran a otras formas inesperadas de relajarse. 3. Cada niñera pasa por un intenso control de antecedentes. No permiten que nadie entrara al palacio y comenzara a cuidar a algunos de los niños más importantes del mundo. Cada niñera, y el personal, debe pasar por una verificación de antecedentes particularmente extensa antes de ingresar a la familia real. Pero no estamos hablando de verificaciones de antecedentes regulares. Una niñera real tiene que pasar por varias verificaciones, no por la verificación general de antecedentes a la que muchas personas están acostumbradas. Verificar sus antecedentes cada tres años para ver si ha habido cosas particularmente despreciables en sus vidas, lo que puede ser una molestia para los tabloides. 4. Las niñeras reales tienen mucho tiempo de juego. Jugar con los niños de la realeza no siempre es tan divertido. Lo que hicieron estas niñeras reales fue intencional y convirtió a la joven familia real en ciudadanos reales. Para la niñera María, el calendario de juegos de Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis es solo una parte del delicado equilibrio. Se dice que la niñera María, se aseguró de mantener a los niños limpios mientras jugaban. Después de regresar al palacio, la aventura no se detendrá. Nana María también presenta nuevos alimentos a los niños para que no se vuelvan quisquillosos para comer. No importa cuánto tiempo juegue durante el día, los tres niños están acostados en la cama a las 7 de la tarde todas las noches. 5. Las niñeras comparten sus habilidades con las mamás. Puede que sean necesarios muchos años de formación para convertirse en niñera profesional, pero nadie puede formar a una mujer para que sea madre. En la familia real, las madres a menudo delegan todas las tareas de crianza de los hijos en la niñera. Pero todo esto de la princesa Diana ha cambiado. En lugar de ser más discreta, la princesa Diana quiso desempeñar un papel más activo en la vida de sus hijos y terminó aprendiendo los trucos del oficio de la niñera Bárbara. Desde entonces, las niñeras se han convertido casi en maestras de la crianza de las madres y padres reales. Se rumorea que la niñera María enseñó a Kate Middleton sus mejores prácticas cuando nacieron sus hijos y que Meghan Markle es una madre muy práctica. 6. Hay una niñera para los tres hijos de William y Kate, pero hay una trampa. La española María Teresa Turrión Borrallo es una de las niñeras reales más famosas. Parece que cada vez que el público ve fotos utilizadas por la familia real británica, Mary estará en ellas o estará al margen. Hay buenas razones para esto. La tarea de María es prestar mucha atención a los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton. La familia real generalmente emplea solo una niñera por familia nuclear. Pero esto definitivamente no significa que la niñera deba hacer todo sola. No hay duda de que Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis tienen todo un equipo de Nanny María. El equipo incluye de todo, desde mucamas hasta enfermeras y personal de relaciones públicas. Necesita una aldea para recaudar regalías. 7. Las niñeras pueden vivir en el palacio, pero a un precio. Diríamos que uno de los mejores beneficios de una niñera defendiendo a la familia real británica son los beneficios del trabajo. Todos viven en la residencia real. Pero esta comodidad aparentemente increíble tiene un precio, y lo decimos literalmente. Las niñeras reales a menudo tienen que pagar ellas mismas su comida. Sus habitaciones no son del todo adecuadas para reyes y reinas. La habitación de la niñera suele tener una cama doble y un armario. Pueden sentarse en sillas, pero esto no es un trono. Esto, combinado con su requisito de trabajo de 24 horas, hace que las ventajas de la residencia sean imposibles de realizar. Pero no demostraremos que no nos gusta la oportunidad de vivir en el palacio. 8. La mayoría de las niñeras reales son graduadas de la misma escuela. Entonces, ¿cómo se entrena para ser una verdadera niñera? 9. Evidentemente hay escuelas. 10. Pero la mayoría de las niñeras reales que terminaron encontrando trabajos codiciados en el palacio de Buckingham y el palacio de Kensington en realidad fueron a la misma escuela. 10. Esa escuela, Nolan College, una escuela de élite, es básicamente la educación de niñeras de Harvard. Y mientras que nada puede preparar a alguien para la maternidad, o para la niñera en este caso, Norland ciertamente lo intenta. Las niñeras practicantes están hechas para cuidar a los bebés robóticos que lloran e incluso necesitan cambios de pañales. Pero, como pronto veremos, su entrenamiento va mucho más allá de lo que cualquiera esperaría con algunos cursos bastante inusuales. 9. Las niñeras reales también están entrenadas para tratar con los paparazzi. Incluso cuando un niño asciende al trono, pierde la paciencia fácilmente. 10. Sin embargo, aunque muchos niños pueden colapsar fácilmente en el parque o en la tienda de comestibles, esto no les sucede a los niños reales. No es bonito. Por eso, la verdadera niñera debe buscar constantemente a los paparazzi que se esconden e intentar fotografiar algunos de los momentos más llamativos. Si se descubre que el niño real tiene un mal funcionamiento de la cámara, esta puede ser la razón por la que la niñera perdió su trabajo. 10. Las fiestas secretas de niñeras son reales. El Palacio de Buckingham está acostumbrado a celebrar fiestas. Por lo general, el segundo día, todos los tabloides publican titulares y fotos de todas las figuras mitológicas que han participado en la noche real. Pero nadie verá las fiestas de las que estamos hablando en ningún tabloide. Sí, estamos hablando de una fiesta de niñera secreta, que obviamente es lo mismo. No culpamos a estas niñeras reales por desahogarse. La exigencia de trabajo, sumada a su falta de vida social, significa básicamente que todos sus amigos viven en el Palacio. Por lo tanto, de vez en cuando, la niñera y otros miembros del personal del Palacio celebraban fiestas en sus residencias. Podemos decir que el Palacio es un buen lugar para reuniones secretas. 11. Algunas niñeras reciben lujosos regalos. Seamos realistas, la familia real recibió algunos obsequios muy raros para recibir y viajar alrededor del mundo. Por ejemplo, la ropa que le entregaron los funcionarios finlandeses al príncipe William. Aunque es difícil de creer, a veces la familia real no sabe exactamente qué hacer con los regalos que no necesita. Ahí es cuando entra la verdadera niñera. El exmayordomo de la princesa Diana dijo una vez a los periodistas que el príncipe Carlos solía dar algunos de los obsequios más extravagantes que recibía su personal, incluida la niñera real. Cada año, la reina también presenta obsequios a los empleados. Cuanto más tiempo trabajaba alguien en el Palacio, más caro era el regalo. 12. El trabajo viene con una cuerdonda. Las niñeras del Palacio recorren las 24 horas del día y conocen absolutamente sus secretos reales. Casi todos los periódicos y tabloides del mundo quieren escuchar la historia de Windsor Mansión a puerta cerrada. La niñera lo sabe todo. Es por eso que todas las niñeras que trabajan en el Palacio deben firmar un acuerdo de confidencialidad, que durará el resto de la vida de la niñera. Sin embargo, esto no significa que no se descubrirán ciertos secretos. Tomemos como ejemplo a Marion Crawford, quien se metió en problemas por escribir un libro sobre convertirse en princesa y luego convertirse en la niñera de la reina Isabel. E inmediatamente fue expulsada del Palacio de forma permanente. 13. Kate trató de pedirle a su niñera. Nanmi María es, con mucho, la niñera real más fácil de reconocer, generalmente cuando sostiene a los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton en ambas manos. Pero esto no significa que la contratación de María y Middleton vaya bien. De hecho, intentó protestar. Según los informes, Middleton inicialmente esperaba que su madre, Carol, se convirtiera en la niñera oficial de los niños. Como Carol no estaba entrenada en combate ni en ningún otro requisito, la solicitud finalmente fue rechazada y la solicitud violó el acuerdo regular mantenido por el Palacio de Buckingham. Obviamente, incluso los miembros de la familia real no siempre pueden obtener lo que quieren. 14. No siempre tienen que llevar uniformes. En los eventos oficiales de la realeza, suele ser bastante fácil detectar a las niñeras. Algo en sus uniformes beige de pies a cabeza, guantes blancos y camiseta blanca de cuello, junto con un sombrero de copa marrón, crea un regalo para los espectadores. No es un atuendo que veamos todos los días. Y, obviamente, este no es un disfraz imprescindible para los miembros y el personal de la familia real. Afortunadamente, estos trajes tradicionales están reservados para bodas reales y otros eventos oficiales. En un día típico, la niñera puede vestirse de manera más informal, pero aún así debe seguir algunas reglas estrictas de vestimenta. 15. No hay nalgadas en el castillo. Cuando una verdadera niñera comienza a trabajar, los padres generalmente reciben una serie de pautas proporcionadas por los padres. De lo contrario, a estas niñeras se les dará plena autoridad para cuidar de los niños que consideren adecuados, incluido como resolver el problema del castigo. Sin embargo, existe una regla estricta para la disciplina de los niños, que no se puede romper en absoluto. La familia real dejó en claro que no se tolerarán los castigos corporales. Si hay un niño en la fila para el trono, no puede ser derrotado. Para cualquier niñera que viole esta regla, su castigo será inmediatamente desestimado. 16. Debe amar a los niños. Como cualquiera puede imaginar, la conexión entre la niñera y el niño real que cuida es muy fuerte. Básicamente, estas niñeras criaron al príncipe y a la princesa que cuidaban. Después de crecer, el príncipe William estaba tan cerca de la niñera Bárbara Barnes que asistió al funeral cuando ella murió en 2012. En ocasiones, debido a la estrecha relación entre el niño y la niñera, esta situación genera celos entre los padres. Sin embargo, estas niñeras profesionales incluso recibieron capacitación sobre cómo lidiar con la relación con sus padres y cómo lidiar con diversas situaciones, incluidos los celos. 17. Algunas peleas reales estallan por las niñeras reales. Encontrar una buena niñera en el mundo real puede ser una tarea muy difícil. Incluso si la mejor niñera del mundo solicita un puesto en el palacio de Buckingham, elegir la niñera adecuada para la familia real es un proceso difícil. Incluso el príncipe Carlos y la princesa Diana están peleando en el proceso de elegir una niñera. Según los informes, el príncipe Carlos y la princesa Diana tuvieron una disputa sobre la contratación de una niñera para cuidar a los niños. Cuando nacieron el príncipe William y el príncipe Harry, sus padres estaban discutiendo sobre quién podría finalmente elegir al guardia. Finalmente se alejaron de la niñera Bárbara Barnes de la estrecha relación con los niños, podemos decir que ambos padres ganaron. 18. Los hombres también pueden ser niñeras reales. Al mirar hacia atrás en la larga historia de la niñera real, habrá algunos fenómenos sobresalientes casi de inmediato. ¿Dónde está toda la gente? En la historia del servicio de niñera real, no hubo trabajos de niñera en el palacio de Buckingham. Pero esto puede cambiar pronto. Las personas pueden ser verdaderas niñeras y no hay reglas en contra. Pero en el pasado, este trabajo solo atraía a mujeres. En los últimos años, un pequeño número de personas se han graduado de Nolan Coyege, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que un verdadero niñero ingrese en la familia real. 19. Se requieren informes escritos. ¿Crees que los niños de la realeza pueden salir de una mala calificación? Piénsalo de nuevo. Para las niñeras reales, mantener a la familia real al día con el comportamiento de un niño es todo un día de trabajo, y el palacio se toma la responsabilidad muy en serio. A todas las niñeras reales se les enseña a llevar un registro del comportamiento de un niño para compartirlo con sus padres. Según los informes, las niñeras deben mantener regularmente documentación para mantener a los padres informados sobre el cuidado, bienestar y desarrollo de sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué es peor que enviar una nota de mal comportamiento al director? Enviar una nota de mal comportamiento a la reina de Inglaterra. 20. Las niñeras tienen algunas normas de vestimenta, no hay sombreros de fantasía para ellas. Para la niñera, toda su vida mientras trabaja en el palacio son miembros de la familia real. Cualquier cosa que la niñera se encargue del principito y la princesa ni siquiera puede detener su vida personal. La otra cosa a la que renuncian las verdaderas niñeras es su ropa más encantadora. Dado que el foco de atención siempre debe estar en la familia real, incluidos los niños, se desaconseja que la niñera real use ropa llamativa o delicada que llame la atención. Dígales que no usen joyas o maquillaje grande, aunque algunas niñeras pueden usar aretes pequeños. 21. El trabajo es uno de los más difíciles de conseguir. Como dice el viejo refrán, hoy en día es difícil conseguir una buena ayuda. Pero para la familia real, no es difícil encontrar una ayuda increíble, y hay mucha ayuda. Cientos de personas solicitaron el puesto de corona, y la familia real básicamente puede elegir a cualquier niñera del mundo. Es por eso que es una tarea extremadamente difícil participar en estos codiciados trabajos de niñera, que requieren muchas entrevistas y referencias. Una vez que se contrata a una niñera, raras veces es reemplazada por otra niñera. Sin embargo, los medios británicos informaron que desde que el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie, nacieron en mayo, dos niñeras renunciaron y contrataron a una tercera. 22. Las niñeras podrían vivir con fantasmas. Al convertirse en una verdadera niñera, debería ver algunos cuentos antes de dormir. Pero la niñera británica real también puede unirse a sus historias de fantasmas. Se rumorea que el Palacio Real Británico, el hogar de todas las niñeras reales, está perseguido por el fantasma del pasado real. Algunas personas dicen que el fantasma de la segunda esposa del rey Enrique VIII todavía ronda el Palacio de Buckingham, mientras que otro rumor dice que la gente ha visto el espíritu de la reina Isabel I rondando el salón. Sabemos que el territorio traerá algunas comodidades inusuales y riesgos laborales, pero el fantasma de un compañero de cuarto no es uno de ellos. 23. El entrenamiento para ser una niñera real lleva años. Se necesitan años de capacitación para preparar el tipo de currículum que califica a una persona para ser una verdadera niñera. En primer lugar, la futura niñera está certificada en un curso de capacitación a tiempo completo de tres años. Sí, al mismo tiempo para obtener un título del American Law School. Pero tu entrenamiento aún no ha terminado. Después de tres años de estudio, la niñera también debe realizar un cuarto año de formación práctica, como una pasantía. La idea es capacitar a las niñeras para ver qué pueden aprender de la vida real. Pero esto no es todo lo que incluye un verdadero curso universitario para niñeras. 24. Las niñeras aprenden una tonelada de habilidades inesperadas para ver a los niños de la realeza. Cualquiera que piense que una verdadera niñera es simplemente su niñera habitual está equivocado. Por ejemplo, Nanmi María enseña español con fluidez al príncipe George y la princesa Charlotte. Teniendo en cuenta que domina seis idiomas diferentes, es posible que este no sea el único idioma que les enseñe. Pero Nana María no está sola. La mayoría, si no todas, las enfermeras del palacio deben conocer varios idiomas y enseñarlos a los niños reales. Las niñeras también recibieron una amplia capacitación sobre etiqueta y certificación nutricional. Aunque no cocinan para los niños, controlan de cerca los alimentos que comen en función de sus antecedentes nutricionales. 25. Todas las niñeras reales están entrenadas para el combate. Cuando cuidas de algunos de los niños más famosos del mundo, nunca se sabe qué pasará. Incluso en el peor de los casos, es posible prepararse para una verdadera niñera. Es por eso que cada niñera que ingresa al palacio ha recibido un entrenamiento de combate intensivo. Nolan Academy es conocida por entrenar a sus posibles niñeras, desde cómo escapar de situaciones de secuestro hasta cómo evitar a los terroristas. También toman cursos de manejo defensivo para salir de situaciones peligrosas. Por lo tanto, no te dejes engañar por los uniformes beige, las faldas y las gorras de boliche. Estas niñeras son feroces luchadoras. No te arruines. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias. Noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí. Por YouTube. Acá, acá, acá. Por YouTube.